Salto de la octitud y como participante del equipo ganador en la carrera de relevos 4 por 400 metros. Fue el atleta más exitoso de los Juegos Olímpicos de 1936. Adolfo Hitler utilizó estos juegos para mostrar al mundo una renaciente Alemania nazi y tenía encifradas las esperanzas en que los atletas alemanes dominaran promoviendo la superioridad de la raza aria. Cuando el atleta Jesse Owens gana la competencia de salto largo, Hitler abandonó el estadio para no premiarlo. Incluso hay quienes afirman que se negó a darle la mano a otro atleta afroamericano llamado Cornelius Johnson. A raíz de esa proeza a Owens se le conoce como el Antílope de Ébano. Esta marca de cuatro medallas de oro en unas olimpiadas no fue igualada hasta 1936.